Capítulo 5. En el que el joven aprende a tener fe. A la mañana siguiente, el joven se sentía como si le hubiera pasado un camión por encima. Como una última ironía, la brisa que entraba por la ventana abierta había levantado la carta infame y había reunido, como por arte de magia, los dos trozos de papel al pie de la cama. Fue la primera cosa que vio cuando, por la mañana, abrió los ojos y, una vez más, se sintió invadido por la furia. Había dormido sin quitarse la ropa y ahora sus prendas estaban completamente arrugadas, pero no le dio la menor importancia. Solo pensaban una cosa, buscar al anciano, devolverle su secreto y conseguir que le devolviera el cheque. El joven se contempló en el espejo el tiempo suficiente para darse cuenta de que tenía un aspecto horrible. Esto solo sirvió para aumentar aún más su determinación. Se pasó los dedos por los cabellos un par de veces y se dirigió a la puerta recordando, en ese instante, que durante la noche había estado cerrada con llave y que, tal vez, todavía era un prisionero. Pero ya no lo era. Salió furioso y se encaminó hacia el comedor. Encontró al millonario instantáneo sentado tranquilamente a la mesa, vestido con las mismas prendas que llevaba el día anterior. El atuendo de jardinero era sencillo y limpio pero, aunque resultara sorprendente, estaba raído. Su gran sombrero puntiagudo y de alas anchas, que bien podía ser el de una bruja excepto que era de paja, estaba sobre la mesa delante de él. El millonario se dedicaba a lanzar una moneda al aire y contaba. Había llegado hasta ocho. Nueve, murmuró, sin apartar la mirada de la moneda. Diez. Pero no llegó hasta once sino que exclamó. Maldición. Levantó la cabeza mientras recogía la moneda. Jamás he conseguido sobrepasar los diez, comentó Sacocruz diez veces seguidas y entonces, invariablemente, sale cara en la tirada once, a pesar de que siempre lanzó de la misma manera. Un pensamiento cruzó como un relámpago por la mente del joven. Se dio cuenta en el acto que la noche anterior le habían engañado por partida doble. No había tenido oportunidad de ganar la apuesta eligiera lo que eligiera. Mi padre, que era un mago, siempre conseguía llegar a las quince, le explicó el millonario. Yo no heredé su talento. El joven pidió ver la moneda. Después de que el millonario se la entregara alegremente, comenzó a tirarla sobre la mesa. Cara. Cruz. Cara. Cruz. Era obvio que no era una moneda trucada, a menos que tuviera un mecanismo secreto que se le hubiera pasado por alto. No hubo nada deshonesto en nuestra apuesta de ayer, dijo el millonario. Simplemente, hice una demostración de mi habilidad manejando dinero. Además, no es la primera vez que la gente ha llegado a la misma conclusión. Confunden habilidad con deshonestidad. El joven no supo qué responder a esta observación. Entonces, recordó para qué había venido a buscar al hombre. Agitó la carta en el aire y la lanzó sobre la mesa. Hizo usted una excelente faena al estafarme, señor. Consiguió con toda facilidad una buena suma. Diez mil libras por un trozo de papel en blanco. No está en blanco. Es el secreto de la fortuna, le corrigió el millonario. El joven, que esperaba que el millonario le pidiera disculpas por este lamentable malentendido, replicó. Bueno, tendrá que darme una explicación. ¿Me ha tomado a usted por un idiota? ¿Un idiota? Desde luego que no. A usted simplemente le falta perspicacia. Es bastante normal. Su mente todavía es joven e inmadura. Puede que tenga usted razón, pero por cierto que soy capaz de reconocer una hoja de papel en blanco cuando veo una, y el hecho es que usted me ha jugado una mala pasada. No sé qué más quiere usted. Le aseguré que podría llegar a ser muy rico con solo este trozo de papel. Esto fue todo lo que necesité para convertirme en el millonario instantáneo en aquel entonces cuando, pero, dado que no tengo mucho tiempo, y muy pronto tengo que volver a ocuparme de mis queridas rosas, le ayudaré. Escúcheme con atención, porque tan pronto como aplique este secreto con éxito, tendrá que explicárselo a otros. Una vez que usted se haya librado a sí mismo de los grilletes de la pobreza, tendrá que enseñar el camino a todos aquellos todavía atados de pies y manos. ¿Puedo pedirle que repita la promesa que me hizo ayer? No había duda alguna, el millonario era el hombre más extraordinariamente persuasivo que había conocido en toda su vida. Tan solo hacía unos pocos minutos, el joven estaba dispuesto a mal decirle con toda la locuacidad que únicamente poseen los jóvenes, y ahora prácticamente estaba comiendo de la palma de su mano. La idea de negarse al pedido del millonario ni siquiera le pasó por la cabeza. Una vez más, repitió su solemne juramento. El rostro del millonario se iluminó con una sonrisa, una sonrisa tan extraña como la que había aparecido en sus labios el día anterior cuando el joven lo había visto por primera vez. Estoy dispuesto a revelarle a usted el secreto, dado que no ha sido capaz de descubrirlo por sí mismo. Debo advertirle una vez más que probablemente le parecerá demasiado fácil para ser cierto. Pero no permita que la simplicidad lo engañe. Cada vez que comience a dudar, recuerde a Mozart. El verdadero genio reside en la simplicidad. Dado que usted todavía es joven, tendrá a tener dudas en los inicios. Con el tiempo, a medida que la riqueza se sienta atraída magnéticamente hacia usted de la forma más inesperada, entonces comenzará a comprender. Seré sincero con usted, dijo el joven. Esto es exactamente lo que estaba esperando con todo mi corazón. Comprender. Pues mucho mejor. La fe sigue rápidamente a la auténtica comprensión. Una vez que haya comprendido el secreto, entonces sabrá por qué usted cree en él. Pero, al principio, a pesar de su simplicidad, este secreto le resultará tan sorprendente que será incapaz de comprenderlo, o siquiera creerlo, por lo que hace el caso. Así que le estoy pidiendo a usted que haga un pequeño acto de fe. Es un poco como un escéptico que intenta relacionarse con Dios. Si Dios existe, usted lo habrá ganado todo debido a su fe. Si no existe, tampoco ha perdido nada. Esto mismo se aplica para el secreto.